La banda de música de Higuera de la Sierra, una de las de mayor tradición de la provincia de Huelva, ha grabado un disco solidario de pasodobles a beneficio de la infancia, en el Teatro Javier Perellanes Granero de Nerva, gracias a la cesión gratuita del Ayuntamiento de Nerva de su Teatro Municipal. El disco lo componen 12 pasodobles de Juan Manuel Velázquez y Félix de Carboneras, algunos inéditos y otros con temáticas taurinas como Zulueta y Rafa Serna, y de localidades como Carboneras, Arroyomolinos de León o Alcalá del Río, por poner algunos ejemplos. Ambos músicos mantienen una estrecha relación con la banda de música de Higuera y su director, Matías Fernández. Con la presidenta y el director de la banda, así como con algunos de los músicos más jóvenes y veteranos de la misma, hemos podido hablar, además de uno de los compositores. Cuénteme un poco cómo ha sido el proceso. La verdad que todo este trámite y todo este proyecto lo ha llevado nuestro director, Matías Fernández, junto con los compositores. Uno de los compositores también es de la zona, de la sierra, muy allegado a nosotros, junto con Juan Manuel, y pues lo hablaron y lo decidieron y echaron para adelante el proyecto. Bueno, y ha sido esto, no sé, tener que llamar a muchas puertas para que esto se pueda hacer realidad, ¿ha sido más fácil de lo que parecía? La verdad que muy complicado no ha sido, porque Nerva, un pueblo de aquí de la comarca minera, que tenemos cerca, también tiene su banda, con lo que tenemos una relación con los músicos, con su director y la verdad que no ha sido. Luego los compositores estaban de acuerdo con hacer el proyecto, así que no hemos tenido ningún problema, se puede decir. Bueno, una banda que tiene esa mezcla de veteranía, sobre todo, gente muy joven también, una banda que a la que se le augura mucho futuro, sobre todo. Sí, la verdad que a mí me llama la atención porque la banda de Higuera de la Sierra tiene gente quizás más jóvenes que mayores. Y es bonito, ¿no?, que gente tan jóvenes apuesten por la música y por la cultura. Eso es lo que va a asegurar el futuro de la banda. Por eso habrá que hacer también un trabajo importante, no sé, escuelas de música, ¿no? Sí, nosotros tenemos allí también la escuela de música, que ya forma parte del ayuntamiento de Higuera de la Sierra. Muy bien. Y una banda que tiene ya una participación importante, que está presente en muchos eventos importantes prácticamente de la provincia y de Andalucía de Higuera. Sí, además, como conocéis, la cabalgata de Higuera de la Sierra, por ejemplo, pues la banda principal que tiene Higuera y la que toca en este desfile. Luego también es una banda muy solidaria que ha hecho muchas actividades. Ahora hemos estado también en el Hospital Virgen de Rocío, tocando para los niños enfermos de cáncer, que es para donde van destinados los beneficios de este proyecto que se está haciendo ahora. Una mayor satisfacción, ¿no?, el hecho de que sea con fines solidarios este esfuerzo que hoy está en Higuera. Sí, por supuesto que sí. Yo sé que va a ser un día muy cansado, son muchas horas, pero los resultados seguros que lo agradecerán. Bueno, estamos en el primer día de grabación y en lo que está haciendo el desarrollo, ¿cómo lo está viendo la presidenta? ¿Va todo sobre rueda o cómo? Bueno, tiene sus altibajos, son muchas horas y porque son 13 pasodobles, creo recordar, y son muchas horas y los músicos también se cansan, también hay gente muy joven, como hemos hablado anteriormente, pero verás como poquito a poco, si no se termina hoy, pues también tendremos que trabajarlo mañana. Y se va a hacer una edición primera de 500 copias, ¿no?, una vez esté ya todo grabado, ¿no?, y la distribución y demás, a ver si se vende y hay que hacer más, ¿no? Claro, sí, en principio son 500 copias, que en esto colabora el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra para las copias, y luego tenemos un artista en Higuera, Juan Lama, que va a ser la persona que va a hacer la portada del disco, y aquí una servidora para el tema de fotografía y demás. Muy bien, bueno, es lo que comentaba yo antes también, que queda todo muy localizado, muy del pueblo, ¿no?, muy de Higuera. Sí, sí, casi todos somos de Higuera y si no de cercanos, de pueblos de al lado, todos de la sierra. Muy bien, y terminamos ya también, lo comentaba usted antes, la colaboración con el pueblo de Nerva, que ha abierto sus puertas para que hoy puedan estar aquí. Hombre, sí, estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de aquí de Nerva por dejarnos este espacio para poder grabar el disco y por todo lo que ha aportado, que somos vecinos, somos bandas hermanas, como quien dice, estamos cerquita y por supuesto que se lo agradecemos enormemente. ¿Ha llegado el momento, qué tal? Muy bien, pues la verdad es que llevamos una mañana bastante intensa, pero agradable y creo que fructífera. Estamos llegando a los niveles que queríamos llegar musicalmente y así que contento, muy contento. La experiencia, el teatro, ¿qué tal? ¿Cómo está resultando? ¿Era lo que esperabais? Porque yo también estoy así, tan vacío, tan frío, ¿no? La verdad es que es diferente, ver un teatro lleno a un teatro vacío es diferente y voy a aprovechar también para agradecer al Ayuntamiento de Nerva la disposición y las facilidades por cedernos el teatro y la verdad que el teatro es muy bien. Yo no lo conocía vacío, es verdad que a través de compañeros músicos de la banda de Nerva sí nos dijeron que sonaba muy bien. Está dentro de lo que nos gusta y estamos cómodos, muy cómodos. Un poquito más frío de lo normal, pero bueno, es lógico, sí. Bueno, he visto esta mezcla de juventud, sobre todo juventud que tenéis y yo a los chavales les veo muy bien, suenan muy bien. Muchas gracias. La verdad que sí, que en la banda tenemos un ambiente de diferentes generaciones en las que convivimos con felicidad, porque la verdad que los más pequeños hacen bromas típicas de ellos, los adultos también, pero se llevan muy bien, hacemos nuestras convivencias durante el año y hacemos que creemos una piña y una familia. Bueno, antes nos decía la presidenta que ha sido un trabajo muy importante para que esto se pueda hacer realidad, ¿no? Y aquí estamos. Sí, la verdad que sí, que desde que se hizo la primera propuesta, se han ido barajando varias cositas, ya montamos el repertorio, empezamos a trabajarlo con la banda. No es fácil, no es fácil porque los ensayos, fácil es el día de hoy, venir el día de hoy es fácil, dentro de lo malo, ¿no? Pero los ensayos, muchos tienen estudios, trabajos, viven fuera del pueblo, es muy complicado el llegar hasta aquí. Y después los trámites con las administraciones, pues la verdad que ha sido más fácil de lo que esperábamos, pero tampoco es que haya... Hombre, hay que llamar a las puertas para que te ayuden, pero en eso estamos. Que esto no era venir hoy y grabar, que tiene un trabajo previo. Efectivamente. Es que ya empezamos con este proyecto hace un par de años y lo tuvimos que dejar porque pusimos una fecha y al final los músicos tenían exámenes, trabajos y faltaban muchos y decidimos pararlo. Por H y por B no hemos podido retomarlo y a principios de curso, en septiembre, octubre de 2023, les propuse de nuevo retomar el proyecto y mira, lo estamos haciendo realidad. Yo creo que es una experiencia bonita porque para ellos están viviendo algo diferente, estamos tocando en un teatro, estamos haciendo grabaciones, estamos parando, estamos conviviendo. Y sobre todo el objetivo principal, que es sacar el mayor fondo posible para ayudar a estos niños que tanto lo necesitan. Bueno, lo he visto meticuloso, parando ahí, ¿no? Que esto tiene que quedar bien. Claro. Las cosas hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Sabemos que no son profesionales, sabemos que son músicos amateurs. Ya habéis visto las edades que tienen. No podemos exigirle el 100% de un músico profesional, pero tienen mucha calidad. Es verdad que yo se lo digo a ellos, que yo confío en ellos, que en su interior tienen algo bonito y lo tienen que transmitir a través de sus instrumentos y haciendo estos pasos dobles. Muy bien. Bueno, y esta banda que tiene ya presencia es muy importante, en eventos importantes, pero esto todavía va a ser una tarjeta de presentación, ¿no? Para decir, oye, aquí estamos. Es posible, pero no es nuestro objetivo. No es la idea tampoco. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es sacar fondos y recaudar lo máximo posible para ayudar a los niños. Lo que venga después, bienvenido sea. Habrá demandas ya, ¿no?, de gente que quiere el disco. La verdad es que sí. Después de vuestra publicación también nos ha ayudado mucho a darle difusión y estamos muy agradecidos a ello. Entonces ya hay gente que nos ha preguntado, ¿y cuándo sale? ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Y dónde se puede adquirir? Así que poquito a poco iremos dando las nociones básicas para poder tener ese disco. Y vais a estar dos días, pero parece que va todo muy adelantado. La verdad que sí. Es que tuvimos una experiencia hace unos años con una grabación de marchas y lo hicimos todos en un día y como que se nos quedó un poco corto porque lo que pasa es que hay que repetir, ahora se equivoca uno, se equivoca otro y hay que intentar hacer una grabación lo más correcta posible. Entonces decidimos reservar dos días, pero siempre con el pensamiento que si nos pudiésemos adelantar, pues nos ahorramos un día de esfuerzo porque después también, lo que he dicho antes, hay gente que está de exámenes, gente que tiene que irse a estudiar, padres y madres de familia y claro, tenemos que intentar aliviar también un poquito de eso porque la banda tiene su labor. Bueno, hay una experiencia maravillosa de esta banda en la tierra de artistas, ¿no? Porque aquí Maestro Roja y demás lo conoceréis también. Por supuesto que sí, claro que sí. Y además, como ha dicho antes también la presidenta, tenemos una buena relación con la banda, con los músicos y ellos vienen muchas veces a ayudarnos a nosotros, nosotros venimos. La música es eso, la música es compartir, la música es vida y tenemos que seguir haciéndola y si podemos ayudar a los que lo necesiten, pues lo haremos. Para todo compositor que se deje un trabajo discográfico, o sea, las composiciones, bueno, siempre es de agradecer y siempre es un orgullo, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, ¿qué le está pareciendo la experiencia? Pues la verdad que muy bien, una banda que está muy bien trabajada, un trabajo magnífico que han hecho aquí en la Banda de Higuera y bueno, disfrutando de esta experiencia y de esta mañana aquí en Nerva. Bueno, ¿qué nos puede decir de sus composiciones? Bueno, pues son pasodobles, ¿no? Dedicados pues tanto a personas, amigos, personas muy queridas, también a diferentes pueblos, a diferentes toreros, en fin, son composiciones que vienen, digamos, a completar lo que es mi obra de pasodobles. Muy bien. Y hacer la selección, este sí, este no, ha sido complicado. Ha sido complicado, pero bueno, también hemos intentado que sea, sobre todo mirando por la banda, que sean pasodobles, digamos, sencillos y fáciles y que tampoco le lleven demasiado trabajo a ellos poder interpretar. Bueno, una banda que tiene ya su enjundia, son casi 50 años. Pues la verdad que sí, una trayectoria bastante extensa y todavía sigue perdurando en el tiempo y esperemos que siga por lo menos otros 50 años más. Oye, ¿y el compositor aporta algo cuando ve las grabaciones, habla, no sé, con el director, pues aquí, esto? Yo no suelo hablar porque el compositor entrega su obra y ya es el director el que se tiene que encargar y ahora que venga después un director como a enmendar el trabajo del director, como que a mí por lo menos no me parece bien porque respeto mucho el trabajo del director, siempre que se ciña la partitura y no sea un poco diferente de lo que está escrito, pero yo no me suelo meter porque sé el trabajo que tiene montar unos pasodobles y hacer este trabajo para esta grabación. Bueno, y cuando se va a hacer este trabajo y cuando hablan con usted y le dicen que vamos a hacer estos temas, ¿ahí qué se siente en ese momento? Pues la verdad que es un orgullo tremendo, ¿no? Porque entre tantas composiciones, entre tantos compositores que se acuerden de uno, pues eso es un orgullo tremendo. Y va a ser un trabajo muy local, muy ligera. Sí, bueno, la idea es que sea ligera y bueno, también extrapolable a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, a cualquier televisión, a eventos taurinos, en fin, va a ser un disco de pasodobles simplemente. Vamos a intentar darle la máxima difusión para que llegue a cuanto más personas mejor. Bueno, que colaborar siempre es una satisfacción, pero además con un proyecto que tiene unos fines solidarios. La verdad es que sí. Yo llevo ya muchos años a través de la música haciendo proyectos solidarios tanto para niños que lo necesitan o para personas necesitadas y la verdad es que reconforta el doble cuando ves que tu trabajo va destinado a niños en este caso que necesitan de ese apoyo y de esa colaboración para que puedan tener una vida un poco mejor. Muy bien. Bueno, y ya para terminar, que hoy quería usted estar aquí y ver también cómo se ha desarrollado todo esto. Sí, más que nada por acompañarlos, ¿no? Porque me gusta, hombre, para... Más que nada para agradecerles personalmente lo que han hecho, ¿no? Porque que graben seis pasodobles tuyos, eso es, la verdad, una cosa para recordar toda la vida y siempre que uno pueda, pues me gustaría, siempre me gusta estar con la banda que lo hace. Muy bien. Bueno, yo empecé realmente, yo soy de Aracena, pero yo empecé muy chica, con siete años y empecé con la trompeta y me iniciaron para empezar a tocar en Higuera y al final he acabado tocando el bombardino aquí en Higuera. Muy bien. Bueno, y cuéntame, ¿cómo está siendo la experiencia de la grabación? He visto ya al final un poco las caras de, oye, que ya tenemos hambre, vamos a terminar. La verdad es que es muy tenso. Yo estoy, o sea, estoy muy tensa porque puedes liarla y solo con que tú la líes ya se para y tienes que volver a empezar otra vez. Claro. La responsabilidad, ¿no? No es lo mismo cuando se ensaya que cuando sabes que estás grabando, bueno, que se puede volver a parar y volver a empezar también, ¿no? Sí, sí. Pero es repetirlo otra vez y otra vez. Bueno, y cuéntame, a ti la música, ¿tocas la trompeta me has dicho o qué? Tocaba la trompeta y ahora el bombardino. Muy bien. ¿Y por qué te decidiste por ese instrumento? Bueno, yo tenía muchas ganas, pero como es muy grande, yo no me veía a cargar con él y ya me decidí, digo, sí, a ver si me gusta y la verdad que sí, que me gusta mucho. Muy bien. ¿Y qué te aporta la música a ti? El hacer música, ¿qué te da? A ver, yo la música es algo como un hobby y tengo una sensación que a lo mejor cuando estoy muy estresada con los exámenes, para despejarme voy a la música. Te sirve un poco de válvula de escape, ¿no? De desahogo. Sí. Bueno, y el estar aquí en este teatro, ¿qué te parece la acústica? ¿Cómo está siendo todo? Pues muy bien, la verdad. ¿Sí? Sí. Estarás deseando escuchar el disco también después, ¿no? Hombre, claro, después del trabajo. Y decir, oye, que yo estuve ahí, ¿eh? Sí. Vale. Entonces, que la banda se puso en marcha, el primer concierto lo dio la banda en el 2010 y desde entonces estamos aquí en Rolagua. Bueno, qué importante, ¿no? Para los chavales que empiezan, tener también esa gente ya con pozo, con veteranía, que les ayude. Esto es una comunión buena, ¿no? Hombre, claro que sí. Siempre que haya gente más madura donde hay chavales es bueno, porque, como bien dice, digamos que hace un equilibrio entre lo que mueve a la juventud y la pasividad o la tranquilidad que da una persona más mayor. Hablaba yo con la presidenta que es importante que haya tantos chavales jóvenes, ¿no? Que garantice el futuro de la banda. Lógicamente. El futuro de la banda son la gente nueva que viene empujando y que esta banda es muy dinámica. Muy dinámica en el sentido de los componentes, porque entra gente nueva, gente llega a una edad que se va a estudiar afuera, ya no puede seguir la banda, pero se está alimentando del aula de música y sigue entrando gente nueva. Entonces va a ser una banda siempre con mucha juventud. Claro, es bueno también que se vayan quedando o vuelvan aquellos que se fueron porque no pudieron estar en su momento y vuelvan otra vez que ya dan ese asiento que necesita también cualquier grupo. Por eso el trabajo de cantera es muy importante. El trabajo de cantera es importantísimo, por supuesto que sí. Porque esto es lo que va a asegurar que siga la banda. Esto es lo que asegura que siga la banda. Si no hubiese cantera, si no hubiese esta juventud que va empujando detrás, los que estemos por arriba, que llegará un momento en que tengamos que dejarlo por ciertas circunstancias, si fuera todo el personal mayor, pues terminaría la banda. Oiga, y la experiencia hoy de sentarse aquí en este teatro, que siempre en vacío parece que es como mucho más frío, esto de la grabación, esa tensión que me comentaba la chica que hemos entrevistado antes, esa responsabilidad, ¿eso cómo se vive? Hombre, a ver, para muchos de nosotros puede ser la primera vez que graba, empezando por ahí, que graba un disco. Ya hemos grabado otro de marcha hace unos años. No fue en un teatro, fue en un estudio de grabación. Y, claro, el grabar aquí en un teatro, dejar teatro vacío, sin público, algo tan grande, te da un poco de, no sé, de inseguridad o de responsabilidad. Claro, tienes una responsabilidad, sabes que si falla, cualquier instrumento que falle, tiene que parar el director y volver a empezar otra vez. Entonces, se hace con un poco de nerviosismo, en un principio con un poco de nerviosismo. ¿Y la experiencia cómo está siendo? ¿En cuanto a acústica? ¿Cómo se va desarrollando todo? Bien, vamos, yo creo que bien. En cuanto a acústica, sé que fuera se oye mucho mejor que aquí dentro en el escenario. Aquí, por eso digo, en este espacio tan grande, algunas veces nos podemos sentir inseguros por el armonico. No nos escuchamos todos. Pero sé que fuera se oye bastante bien, que tiene muy buena acústica el teatro. Bueno, pero tiene condiciones este teatro para hacer esto, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Bueno, y supongo que conocerá también a gente de la banda de Nerva, tendrá vinculación. Que haya este colaboracionismo es bueno. Pues sí, por supuesto, yo conozco a Rafael, que nos ha acompañado hace un rato, ha estado aquí con nosotros. Conozco también al que era el director, ahora mismo no me acuerdo quién era. Rafael es el... Julio Urán. Julio Urán. Conozco a su hija, que es flautista, y también he colaborado con la banda de Nerva en un par de ocasiones, aquí como refuerzo de la banda de Nerva. Esa colaboración que es importante siempre. Y bueno, el hecho de que esto sea con fines solidarios, ¿todo motiva más? Hombre, lógicamente. En el momento que el director Matías nos propuso el proyecto, yo creo que nadie dudó en decir que sí, que encantado de hacerlo. El proyecto tiene un trasfondo solidario, ya que los beneficios que se obtengan irán destinados a otros proyectos de carácter infantil. Aún está por determinar el título del disco. De la portada se encargará Juan Lama y de las fotografías del libreto interior lo hará Prado Ballesteros. Por otra parte, el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra correrá con los gastos de las copias de CDs, 500 unidades como una primera tirada, pudiéndose ampliar en caso de una mayor demanda. La grabación correrá a cargo del equipo de producción audiovisual de Alcompás del Barrio.